En el 2014, el banco BBVA demostró su compromiso con la música nacional. Este año, el banco decidió darle solución a un problema que venía aquejando a las bandas peruanas por más de 20 años. El 95% de ellas son desconocidas porque las radios locales solo difunden música mainstream internacional. El primer paso fue convertir el banco en una radio, un espacio donde nuestros clientes podían escuchar a más de 200 bandas locales offline y online. Esta es la historia de cómo los músicos nacionales pasaron del anonimato a la FM en tan solo 15 días. Presentamos Nadie nos escucha. Invitamos a bandas de radio BBVA a tocar en la plaza más importante de Lima. Pero nadie pudo escucharlas. El mensaje se convirtió en un movimiento nacional y cientos de artistas empezaron a unirse. Esto inspiró a que millones de personas expresen su indignación sobre por qué las radios locales los habían ignorado durante tanto tiempo. El movimiento Nadie nos escucha se oyó en todos los medios de comunicación y en dos semanas conseguimos lo que no había ocurrido en décadas. RPP, la mayor corporación de radio del país, le propuso a Radio BBVA un espacio en la FM. Y ahora más de 500 bandas se escuchan todos los días en todo el país. Pero lo más importante es que pasamos de esto a esto. Bienvenidos a Radio BBVA, una radio solo para música en el Perú, para música nacional. Los santos nos han escuchado y aquí estamos.